Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Braserillo de Teletoledo. Donde vamos a analizar y comentar la actualidad más cercana con la ayuda de los invitados que ya les presento. Pilar Barroso, de Ciudadanos, concejala en un ayuntamiento de un pueblo muy conocido que se llama Recas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Don José Gamarra, concejal del Ayuntamiento de Teletoledo, del Partido Popular. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Antonio González Jerez, compañero periodista que repite un martes más y encantados, director de ABC en Castilla-La Mancha y también en la provincia de Teletoledo. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Mario de la Osa, él representa a Podemos en esta tertulia del Braserillo de nuevo aquí. Un placer saludarte, Mario. Buenas noches, bienvenido. Como siempre, gracias. Don Fernando Mora, diputado regional, uno de los, iba a decir, pesos pesado, un hombre del PSOE de toda la vida, puedo decir, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Teletoledo. Don Fernando, buenas noches, bienvenido. Y José María García Montesino, representando un medio de comunicación a la única FM. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, los acontecimientos se suceden tan vertiginosamente que acaban de llegarnos nuevas noticias en este martes sobre la actualidad a nivel nacional que enseguida también vamos a desarrollar. O sea, la actualidad va como un ave, a 300 kilómetros por hora, menos el ave que no pasa por Talavera, pero como el ave, por ejemplo, es Madrid-Sevilla, así va la actualidad. Encendemos este último Braserillo de septiembre. En un mes, esto sí que les va a interesar a ustedes, en el que encender la luz ha sido más caro, muy caro, porque en España la luz es carísima. Este mes se ha batido un récord histórico, ya que el enganche es un 46% más caro que el año pasado, en el país del sol, en el país donde cobran un impuesto al sol. A este paso, me temo que algún día se les ocurrirá cobrarnos por tumbarnos en la playa o en la piscina y broncearnos. A ver qué piensan nuestros invitados de ese facturón de la luz y de las nuevas protestas de los pensionistas que están de nuevo floreciendo por las calles y plazas de nuestro país y de nuestra provincia, por supuesto. Precisamente, advierten que no votarán a quien bloquee el pacto de Toledo, de la ciudad donde nos encontramos. Y más acciones para conseguir lo que vienen pidiendo meses atrás, pensiones dignas. Una de las habituales participantes de este programa, la diputada regional y concejal también del Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, denunciaba semanas atrás que pacientes oncológicos tienen que esperar hasta cuatro meses para ser intervenidos quirúrgicamente en Castilla-La Mancha. De nuevo, pondremos la sanidad pública de esta región a debate. Y una ley, la de garantías ciudadanas en Castilla-La Mancha, que promueve Podemos desde su vicepresidencia en el gobierno regional, junto con su consejera inmaculada Herranz, también de Podemos, y que ayudaría a casi 100.000 castellanos manchegos en riesgo de pobreza y que pretende también más igualdad entre los ciudadanos. Y tenemos que pulsar cómo va la recta final en la campaña de primarias del Partido Popular en la región. Es una noticia muy importante. Ya sabemos que serán más de 7.000 los afiliados del Partido Popular en la región, los que van a participar en la elección el próximo 7 de octubre, del nuevo presidente popular y candidato a las próximas elecciones, que, bueno, pues tienen que ver también con ciertas calenturas. Está un poquito caliente el debate entre los candidatos. Se han hecho públicas algunas diferencias y discrepancias entre los candidatos de estas primarias que se están poniendo, como digo, calientes. Como este braserillo de la actualidad, que ya comenzamos y que enciende su primer tema con mucho cuidado porque encender la luz en casa, en el trabajo, en su empresa, es más caro. Un 46% más caro que el año pasado. Nos han dado, pero bien, en la factura de la luz, este mes de septiembre, que ya acaba, ha sido el de récord total de su vida. Si es duro para los ciudadanos, para los empresarios y las empresas el doble. Y para los autónomos, pobrecitos, a nosotros nos ponen bien, sí. Fíjense en este dato. La espectacular y temeraria subida de la luz y, además, el combustible está asfixiando a los autónomos. El coste energético es tan atroz que están aumentando en más de 3.000 euros anuales los gastos de energía de bares, comercios, pequeñas empresas. Es decir, autónomos que son muchos y a los que siempre atizan. Antonio González Jerez, empiezo por los periodistas. Antonio, ¿qué te parece este facturón de la luz? Esto sí que afecta a todos. Sí, la verdad que sí. Estamos acostumbrados en los últimos meses a abordar desde el punto de vista de la actualidad cuestiones que, en realidad, afectan poco a nuestra vida cotidiana. Hablamos del nuevo gobierno socialista a nivel nacional, sobre todo. Pero, en realidad, en el día a día, lo que realmente repercute en el bolsillo son cuestiones como esta. Y, como bien has dicho, un 46% más ya es un golpe bastante importante. 3.000 euros, comentabas, concretamente para muchos. Entonces, claro, esto sí que es un asunto a abordar de forma urgente por todos los partidos. A mí, la verdad, que me lleva a los demonios cuando nos... Incluso yo me incluyo, nos dedicamos a hablar de cuestiones que realmente no influyen en mi vida cotidiana, ni en la tuya, ni en los que estamos aquí. ¿Te gusta el tema hoy, entonces? Pero, claro, esto de la factura, dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Además, como bien has comentado, en el país del sol, ¿no? Claro, y luego cuando desmenuzas lo que es la factura, empieza a decir, bueno, la potencia que contratas, el consumo real que tienes, impuestos como el IVA, el impuesto a la electricidad, decir, bueno, no sé, esto no se termina nunca. O sea, tanta gente tiene que cobrar de este recibo. Y luego, claro, en un país como este pasamos de pagar una factura como esta a los casos de pobreza energética también, que hay que atender. Es decir, cuando se está en una situación tratando de salir de la crisis que te suba un 46%, esto te frena, te frena de manera importante. Montesino. Hablaba, Antonio, de que esto lo tienen que abordar los partidos. ¿Pero tú realmente crees que van a abordar algo cuando en el 2015, pues, bueno, sacan ese peaje de respaldo al autoconsumo energético, que es el impuesto al sol, con un ministro que simplemente decía, bueno, creo que recordar que lo que decía era que, bueno, deberían de pagar un peaje por el transporte y la distribución, porque si no se estaría subvencionando al consumidor. Sin saber este señor, que era el ministro, que eso ya se incluye precisamente en el recibo de la luz. Realmente, bueno, nos tendríamos que pensar muchas cosas por qué la luz sigue subiendo y sigue subiendo sin parar. Y deberíamos de ver que esto sube porque interesa que suba, porque hay que seguir pagando a consejeros que lo único que hacen es tomarse un café cada semestre y cobrar 120.000 euros. Entonces, no vamos a ir a ningún sitio, no se va a arreglar nada mientras no haya quien diga, esto hay que acabar con ello. Y tiene que ser el gobierno el que fije los precios de la luz. No tienen que ser las hidroeléctricas, que son, al fin y al cabo, que nos están fijando. Podemos irnos a Italia. Enel es la mayor productora de energía eléctrica. El 25% de esas acciones están en poder del Estado. Y es el ministro, el ministerio de Finanza, quien fija los precios. ¿Por qué no pasa en este país? ¿Por qué no pasa eso? No hay interés. Hay muchas preguntas, como dice José María, que se hace la calle. La calle se pregunta por qué se ha alzado el precio en los últimos cuatro meses. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la luz sea más cara en agosto? Esto, para que lo entiendan los telespectadores, y yo lo entiendo así, se va la gente en agosto de vacaciones, se gasta menos en las casas, pero claro, ellos tienen que seguir ganando. Dicen, bueno, pues que se vayan, no enciende la luz en agosto, estamos en la playa, estamos en el pueblo, estamos en vacaciones, estamos en la montaña, señora Pilar Barroso, y en las empresas, también estamos cerrando en el mes de agosto, pero te cascan. Cascan en agosto. ¿Para qué? Hombre, esto es que lo entiende hasta un niño de 10 años. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo me llamo mucho la atención, cuando uno decide, por ejemplo, estudiar alguna cosa, normalmente se va a ver cómo está el mercado, en qué situación se puede uno incorporar al puesto de trabajo. Las empresas más solventes en este caso son las farmacéuticas, y desde luego las eléctricas. No hay una sola eléctrica, en este caso en España operan cinco eléctricas. Donde no haya un político en un consejo de administración. Exactamente, ¿por qué? Porque hay un importe de esa factura, que es el importe político, que no estamos por resolver, y eso hay que resolverlo. Es muy difícil negociar cuando existen, digamos, puertas rotatorias, que al final terminan beneficiando a una parte de esos políticos que se van a estas eléctricas, y que finalmente, por supuesto, no van a... ¿Y qué hacemos, Pilar? Pues eso hay que cortarlo, bajo mi criterio hay que cortarlo, y reducir desde luego ese coste que es importante y que se puede reducir. A ver, Fernando Mora, ¿su tablet está enchufada, nuestra energía de Teletoledo? No, 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 va con el sol. Va con el sol. ¿No, Fernando? Lleva la batería... ¿A usted también la subió a luz en casa? Me ha subido la luz como a todos. Como a todos. Esto sí que es un tema... Aun yéndome de vacaciones. Como dice Antonio González Jerez, tenemos que traer temas que interesen. Y esto interesa a todo el mundo y a todos los que nos están viendo. Para que esto funcione, para que este plató, la cantidad de gente que tenemos aquí, para las casas, para los bares que nos ven, la gente... La luz es algo vital, es la energía de las empresas, ¿no? Y entonces, si atizamos a las empresas, a los consumidores, a los autónomos, ¿qué piensa usted de esto? Que voy a pensar por lo que todo el mundo. Claro. Que me parece un despropósito. Pero antes de decir que es un despropósito, yo creo que también conviene centrarnos. Porque si nos dedicamos a hacer demagogia, pues que la demagogia queda muy bien. ¿Quién ha hecho demagogia? No, escucha. Escucha un momentito. Déjame. Escucho, escucho. No, no, yo no lo estoy diciendo por ti. Es decir, hay que eliminar las puertas giratorias. Eliminemos las puertas giratorias. Hay que sacar de los consejos de administración a políticos. Saquemos a los consejos de administración a políticos, de las grandes hidroeléctricas. Pero también os digo una cosa. El que pretenda decir que la luz sube por eso, está engañando a la gente. Así de claro. Perdón. Un inciso, un inciso. No es que se... No es por eso por lo que sube. No lo digo a la vez, pero podéis hacer perturba. No es que suba porque haya políticos en los consejos de administración. Es que los políticos no hacen nada, no hacen por impedir que esa luz suba, porque están cobrando 120, 150, 200 mil euros. Entonces, no les importa que suba lo más mínimo. Vale, déjala, Fernando. Yo creo, yo creo... Vamos a ver, primero. La cuestión... Vamos a centrarnos. Lo fácil es decir eso. Eso es lo más fácil. Y si nos centramos en las cuestiones, en vez de decir, vamos a ver cómo... ¿A quién le colgamos el mono del culpado? Pues yo creo que lo que hay que hacer es saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que se ha hecho? ¿Es normal que un país que puede tener energías alternativas como el sol o el viento, sin embargo, el volumen de producción energética del sol y del viento sea mínimo? Y un país como Alemania, que no tiene sol, resulta que las energías alternativas están llegando ahora mismo al 50% del consumo... Y en América le cuento yo. No, no, pero yo pregunto, y todo el mundo sabe dónde está Alemania, y todo el mundo sabe el sol que tiene... Una reflexión para que... Eso es política, pero yo quiero hacer esas reflexiones de qué es lo que no se ha hecho. Tienen que hablar ellos dos, que tanto había una reflexión muy breve. Pero había que hacer esas reflexiones de qué es lo que no se ha hecho. Y ahora nos estamos dando cuenta... Claro, porque evidentemente, vale, hay un paro nuclear. Se dijeron que más nucleares no. Vale, bien, Francia, por ejemplo, tiene 20, pero aquí decidimos que no se hacían más nucleares. Alemania ha parado las nucleares, pero al mismo tiempo ha implementado mayores energías alternativas. Y aquí, ¿qué hemos hecho? Aquí no se ha hecho nada, se puso un impuesto al sol. Bueno, anoto algún dato más interesante para Mario de la Osa, de Podemos, y también ahora Pepe Camarra. En agosto de 2018 se pagó 6 euros más que en agosto de 2017. 6 euros más. Se habla mucho, como dice Fernando Mora, muy bien, se habla mucho de energías renovables, de molinos de viento, de plantas fotovoltaicas, de movidas eólicas, pero nadie lo explica bien porque o no interesa o porque no puede, no sé. Pero bueno, la factura de luz es la que tenemos, 46% más del 2017 al 2018. Políticos en las... Bueno, muchos políticos, incluso aquí algunos políticos de Castilla-La Mancha, con representación de Castilla-La Mancha, han estado presentes en empresas como Red Eléctrica y demás. Señor Gamarra. Sí. Bueno, yo lo primero... Yo voy anotando tanto. Lo primero que tengo que decir al representante del PSOE, que si tan convencidos están ustedes de lo que acaba de decir, háganlo. Háganlo, déjeme, déjeme, déjeme. Déjeme que consuma mi tiempo. Eso queda muy bien después de haber estado un montón de años en el gobierno. Pero bueno. Bien, en la pasada legislatura se puso orden... No consumas, no consumas mucho que luego te cobras. Vale. Aquí yo te dejo que consumas todo lo que quieras. Aún costa una cosa, no he mencionado al Partido Popular en ni un solo minuto. Pero, 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 ¿estamos debatiendo o no se puede hablar de lo que acabamos de hablar? Pero la gente lo que quiere es que hablemos de los problemas, Gamarra. Que hablemos de los problemas. Se están ocupando mi tiempo, por favor. Esto es un problema. Vamos allá. En la pasada legislatura se puso orden en el sistema eléctrico español, a pesar de la deuda que había de 24.000 millones heredados del Partido Socialista, evidentemente. Mire, vamos a ver. Aquí lo que hay que ir es a medidas concretas. Menos demagogia y medidas concretas. Nosotros, a nivel nacional, hemos propuesto que se elimine ese 7%, 7% de los costes de generación. Y con esa eliminación, matemáticamente, se reduce un 3% el recibo de la luz a los ciudadanos, a los consumidores. Y esa es una medida concreta. Por favor, Fernando, vamos a ver. Ese anuncio lo ha hecho Pablo Casado. Lo ha llevado al Congreso de los Diputados al día siguiente. Y a las pocas horas sale la ministra de Sánchez, que no sabe hacia dónde tirar, porque no toma medidas, porque por la mañana dice blanco, por la tarde dice negro y por la noche dice rojo. Y a las pocas horas de haber anunciado Pablo Casado, que presentaba en el Congreso de los Diputados, esa proposición para quitar ese 7% y que a los consumidores se les reduzca un 3% el recibo de la luz, que es de lo que se trata, de que a los consumidores se les abarate el coste del recibo de la luz, viene la ministra del ramo y dice, oiga, que proponemos eliminar el 7% del coste de generación. ¿Pero qué solución desde el Partido Popular? Esa es una medida concreta. ¿Sabe lo que representa? 170.000 millones en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que consuman. ¿Para qué? Para que nuestras empresas sean más competitivas. ¿Para qué? Para generar empleo. Solo de esta manera, solo de esta manera, podemos avanzar. Y no con demagogia, que si el sol, que si no el sol. Miren, háganlo. Miren, háganlo. Podemos. A ver, entiendo el argumento que dice el señor Gambarra, pero bueno, supongo que debería haber felicitado a la ministra. No hay mejor adulación que una copia. Es decir, si llevaron a término lo que ustedes habían propuesto, todos ganamos. El Partido Socialista, porque ha sacado de la tona media y ustedes, porque también. De copia también vamos a hablar ahora. Entonces, es maravilloso. Ojalá y todos los problemas que vemos en esta mesa sea que las propuestas de los unos las llevan a cabo.